Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos cambiar de reino en Lords Mobile. Yo me encuentro aquí en esta cuenta nueva que he hecho y para hacerlo lo único que tenéis que hacer, vamos a recoger aquí en la mejora del almacén, es irnos aquí abajo a la izquierda donde tenemos el mapa. Vamos a hacer clic, luego nos encontramos, bueno yo me encuentro en este reino de aquí. Lo que voy a hacer es, donde tenemos aquí el mapa con el catalejo, le tendremos que clicar y vamos a seleccionar en qué reino queremos irnos. Vamos a poner por ejemplo este de aquí. Vale, ahora para transferir nuestro reino o cambiar de reino en el Lords Mobile lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de los huecos que esté vacío y le vamos a dar a transferir. Aquí me dice que necesitaremos un reubicador y nos permite trasladar el territorio a una ubicación de destino en el reino actual. Esto si somos máximo nivel 5 y tenemos la cuenta desde hace menos de 7 días, lo vamos a poder hacer de forma que no tenemos que utilizar estos rubíes de aquí, pero como yo ya tengo la cuenta desde hace más de 7 días, pues tendría que comprar estas gemas y darle a confirmar. De esta forma podría cambiar de reino en Lords Mobile. De todas formas, si tienes cualquier pregunta me lo dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.